Estamos aquí en el Totumo Alto, donde podemos apreciar una casona. Este es una... Los restos de una casona que habría pertenecido a González Prada. Un periodista, escritor, comentarista. Y este lugar podría ser un gran mirador, porque vemos un paisaje muy hermoso. Lleno de vegetación. Y hoy estamos con el señor Gabelino Guapaya. Don Gabelino, esta casona tiene una historia y que podría ser una zona turística, un atractivo, que deberían cuidar las autoridades de nuestro distrito, ¿no? Porque esto tendría a pertenecer, según la historia, al distrito de Mala. Sí, esto corresponde al distrito de Mala, pero lamentablemente está abandonado. Ahí han construido ya el pegado de la pared de la casona. Acá tampoco han dejado más espacio. Y está abandonado. ¿Cómo está todo eso? Prácticamente está sol y lluvia todo el tiempo. Y nadie, nadie se ha preocupado por remozarlo, siquiera más de un mantenimiento. Todo está abandonado. El techo acá ya se ha perdido la mitad casi. Ajá. Todo esto es en base a madera y barro y piedra, ¿no? Es una estructura... Unas columnas muy bonitas que han sido en su tiempo, ¿no? Y hasta ahora nos quedan los restos ahí, pero eso debemos conservarlo. Debemos hacer una campaña para recuperar la belleza de este... Atractivo turístico. Como atractivo turístico, porque esto tiene mucha historia. González Prada fue un gran escritor, un político crítico de los políticos también de su tiempo. Y por eso fue perseguido. Y acá era su hacienda y acá venía pues a recuperarse. Y luego aparecía nuevamente Lima. En 1880, más o menos, el viaje, ir, venir, era muy demoroso, ¿no? Pero él se va a tiempo para estas cosas. Así que es necesario que nuestras autoridades tomen cartas en este asunto y se recupere la belleza de lo que nos queda parte de la historia aquí en Tutumualdo. Ahora esta casa también aparecería en algún escrito de González Prada o Luis Alberto Sánchez, también creo, en una obra llamada El Crimen Perfecto. Sí, El Crimen Perfecto fue un hecho que ocurrió cuando el general Gamarra de Bolivia fue presidente del Perú. Un soldado lo asesinó y luego se dio la fuga. Y entonces vino aquí a este lugar, había una ranchería, una casería, ¿no? En ese tiempo y vino acá él a trabajar, aquí hizo su familia. Y una tarde, después de varios años, su hijo salió a esperar a González Prada, que venía en su caballo de recorrer todas sus tierras. Y le dijo, mi papá se muere, Taita, mi papá se muere. Y González Prada le preguntó, ¿dónde está? Está en mi casa. Y fueron a verle y efectivamente el hombre, ya era un anciano, estaba, que se agonizaba. Y le decía, yo lo maté, yo lo maté. Y eso está registrado en un libro de Luis Alberto Sánchez, y lo pueden encontrar en la biblioteca de la municipalidad. ¿Municipalidad de Mala? De la municipalidad de Mala. El tema es el crimen perfecto. ¿Por qué? Porque nadie supo quién le mató a ese general boliviano. Y eso fue en Lima, en el Palacio de Gobierno seguramente, pero el hombre se escapó y se vino por estos lugares. Y aquí murió ese señor. Y él reveló cómo había, por qué motivo le habían matado al general boliviano. Eso está registrado en la historia y lo reveló a González Prada y González Prada luego de varios años lo comunicó a Luis Alberto Sánchez y él lo ha escrito en su libro. Y eso está registrado en donde quieran que encuentren un libro de Luis Alberto Sánchez, con ese sentido está como el crimen perfecto. Bien, entonces vamos a estar promocionando este lugar, a ver si las autoridades toman cartas en el asunto, y poder incluir dentro del circuito turístico que ya debería tener el distrito de Mala. Por supuesto, esto es necesario recuperar. Es muy importante conocer nuestra historia. Si no leemos las cosas del pasado, vamos a seguir sufriendo las mismas consecuencias, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Esto está abandonado y no debe ser así. No se puede ingresar porque todo está cerrado y sería bueno venir con las personas indicadas, las personas autorizadas para poder entrar adentro y ver cómo está. Y aquí pues vemos que han construido ya, y me imagino que han sido construidos y lo van a cerrar todo. Y eso no se debe permitir. Esto es algo de nuestro patrimonio histórico que debemos respetar y hacer respetar. Y ahora hay una controversia que eso estaría pasando de repente a Calango. Sí, eso es precisamente lo que queremos ver, el límite de Calango. Yo sé que el límite de Calango es más arriba, este es tu tumo alto. Pero ahora me han dicho que el límite de Calango está acá en piedra amarilla. O sea que esto que pertenecía a Mala parece, según los indicios, los comentarios de que ahora pertenece a Calango. Eso vamos a demostrarlo, vamos a averiguar cómo es el asunto. Porque no podemos perder un patrimonio histórico que nos pertenece y nos llena de orgullo. Saber que un gran escritor peruano vivió aquí. Esta era una hacienda que le pertenecía a su familia. Muy bien, vamos a seguir entonces con el recorrido.